Desde el día en que te conocí Me enamoré de ti En ti vi todo lo que siempre imaginé Pronunciaste mi nombre y yo Supe por fin que así Comenzaría un cuento que no tiene fin Oh baby Te amaré Para la eternidad yo te amaré Será pura lealza yo te amaré Y nunca negaré que te amaré Tú no te imaginas Lo que siento por ti Cómo me haces falta Cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras No sabría qué hacer Cambiaría mi vida Te podría enloquecer Pido a Dios que ese momento Nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existen Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo Te iré a buscar De ti nada me puede separar No estaría los que te amaré Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti Me da tanto miedo Esta gran necesidad De tenerte siempre Y quererte más y más Es un sentimiento Muy difícil de explicar Lo loca que me pongo Si demoras en llegar Pido a Dios que no me dejes Y por siempre que proteja nuestro amor Como tú no existen dos Hasta el fin del mundo Te iré a buscar De ti nada me puede separar No estaría los que te amaré Hasta llegar a ti Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti ¿Cómo imaginarme esta vida sin tu amor? Si te necesito igual que no Me derrumbaría si me dejaras de amar Serías una herida mortal Por eso mi amor Por eso mi amor Hasta llegar a ti Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti Hasta el fin del mundo